Saludos amigos coleccionistas y menómanos de la buena música, hoy les traigo otro aniversario y esta vez es uno muy especial y me estoy refiriendo al grupo Los Beatles de Liverpool, Inglaterra con su antología volumen 3 que sería el último disco de esta colección de 3 volúmenes, así que aquí están viendo la versión en CD con una duración de 145 minutos con 33 segundos. Este álbum fue producido por el gran Sir George Martin para la discográfica Emmy Records, este álbum recopilatorio cumple 27 años desde su salida, como lo fueron los dos volúmenes anteriores de la antología, esta tercera parte se comprende desde el álbum blanco hasta el Let It Be, con rarezas, tomas de estudio, en vivos, es una gran colección de mucho material que no se había difundido, Haciéndole una competencia y dejando claro que el original es mejor a los bootlegs que en esa época estaban muy de moda. Así que feliz 27 aniversario a la antología volumen 3, así que amigos no olviden seguirme, dejar sus comentarios, su like, compartan el video a otro amigo que les guste los Beatles, así que nos vemos hasta la próxima, se cuidan. ¡Gracias!